Plan de Chihuahua de las mejores prácticas en prevención para periodistas y defensores de derechos humanos, dicen la ONU y CIDH. Piden Ombudsperson a CIDH medidas cautelares a Estados Unidos para frenar separación de las familias. Presenta Defensor de España Informe 2017. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. El Plan de Contingencia de Chihuahua, si se desarrolla correctamente y de un modo transparente, tiene el potencial para convertirse en una de las mejores prácticas de la región en materia de medidas de prevención para periodistas y defensores de derechos humanos, señala el informe de misión conjunta a México de los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas. Los relatores especiales destacan la importancia de contar con una política integral para combatir la violencia contra periodistas y aseguran que el Plan de Contingencia de Chihuahua, si se desarrolla correctamente, tiene el potencial para convertirse en una de las mejores prácticas de la región. Por iniciativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, a la que se sumaron la de Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que requiera al Gobierno de los Estados Unidos interrumpir la separación de niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias y adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad personal, la familia y la libertad personal en relación con los derechos de la niñez. Las instituciones señalaron que los beneficiarios de dichas medidas cautelares son las niñas, niños y adolescentes migrantes que lleguen con sus familias a la frontera sur de los Estados Unidos para que no sean separados de las mismas por autoridades de ese país y solicitaron a la Comisión que le requiera a los Estados Unidos que interrumpa la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos. En una apuesta por derribar barreras, echar por tierra los estereotipos y alentar a la gente a emprender acciones, el 20 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado, dará comienzo en todo el mundo un innovador curso online centrado en los derechos de las personas refugiadas, informó Amnistía Internacional. El curso, abierto a todas las personas, aborda cuestiones diversas de un modo sencillo, los derechos humanos. Los derechos de las personas refugiadas contiene módulos sobre cómo defender los derechos de las personas, sobre el papel de los gobiernos a la hora de proteger a las personas refugiadas e impedir que se violen sus derechos humanos y sobre cómo combatir la discriminación. En su primera edición, en 2016-2017, se registraron 88.000 inscripciones y se espera que en estas se inscriban aún más personas que multipliquen el impacto logrado hasta ahora. El defensor del pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, presentó su informe correspondiente a 2017 ante el Pleno del Senado de ese país. En ese periodo, la institución tramitó 25.776 expedientes y formuló 2.338 resoluciones a las administraciones. El Ombud Persson ha pedido que se aborde la acogida de inmigrantes, creando infraestructuras idóneas y mejorando la colaboración entre todas las administraciones públicas implicadas. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.